Hola a todos, gracias, bienvenidos a este su espacio con Bolívar. Los saludo con cariño, como siempre, con el respeto que cada uno de ustedes merece y que nosotros dispensamos, y ustedes también lo dispensan, visitándonos, compartiendo nuestras emisiones, diciéndole a sus amigos dónde está la información y dónde está el material que día a día compartimos con cada uno de ustedes. Entonces, recordarles que es un contrato de YouTube con los políticos dominicanos que de una manera aviesa han contratado publicidad para colocarla en nuestra plataforma. Esto en nada nos compromete, porque nosotros no estamos ni a favor ni en contra de ningún político en particular. Al contrario, estamos tratando de educar a la gente para que a la hora de ir a votar en la urna que le toque, lo haga con conciencia. El gobierno de Danilo Medina, la gente del PLD han colocado publicidad en portales de YouTube y de Facebook que adversan al gobierno dominicano. Es el caso nuestro y es el caso de otros compañeros. Hoy he tomado un artículo de mi hermano y amigo Juan Cruz Trifolio que ha titulado Hasta la belleza cansa. Voy a compartir el artículo de Cruz Trifolio porque creo vale la pena y se acoge a lo que está viviendo nuestro país. Dice Juan Cruz Trifolio, una de las composiciones románticas que más ha calado en el alma y el corazón del pueblo dominicano lo es, sin duda alguna. Aquella que embosta el formidable vocalista azteca, José José, llama a tener presente que hasta la belleza cansa y el amor acaba. Y que conste su inmensa aceptación no solo es explicable por la calidad interpretativa del referido y extraordinario cantante fallecido hace unos meses. Entonces, la razón es otra. El tema musical en cuestión envuelve una sentencia que si bien en ocasiones resulta engorrosa de asimilar, al final se convierte en una verdad de perogruyo, sobre todo en el cotidiano quehacer político, político nacional. Así queda avalado en los frecuentes abucheos que en cada ocasión toman mayor sonoridad en el conglomerado social dominicano. Tan pronto como se observa en algún espacio público, la presencia de determinadas figuras relevantes del gobierno, sin que de tal repudio escape el primer mandatario de la nación, Danilo Medina Sánchez. Entonces, últimamente, los dominicanos no solamente están abucheando, sino que le están dando caserolazos, no solamente a los funcionarios del gobierno, sino a periodistas bocinas que llegan a restaurantes o a lugares y escenarios públicos. La gente comienza a darle a las botellas, a los platos, a los cubiertos, como una manera de rechazo. Mientras los estadios y en las iglesias lo abuchean en los restaurantes, discotecas, playas, le tocan la campanita. Y esto nos recuerda la campanita de pildorín que ponía al loco a los que iban a participar en concurso de Buscando Estrellas. Tal es el caso de un periodista que fue a un restaurante y hay un video por ahí rodando. Fue a un restaurante y no bien llegó cuando la gente comenzó a tocarle la campana y él tuvo que irse con las personas que se iban a reunir. La misma situación se dio con Danilo Medina. Danilo Medina, antes de llegar a su casa, las cacerolas acabaron con él y han pasado muchas cosas, muchas cosas en el trayecto. Las odiosas reacciones populares lucen, aunque a decir muchos, justificadas paulatinamente, van creciendo y sus participantes no pierden la oportunidad de que para tal estruendo no se debe escatimar sin miramientos algunos el aprovechar tanto a un escenario deportivo como a un templo de principalía católica. Aunque se pretenda ocultar, lo cierto es que esa repulsión colectiva ha obligado a que algunos personajes del denominado oficialismo sean cautelosos al momento de intentar visitar un lugar público, temiendo ser vociferados y reprochados de manera masiva, dejando un lastre poco agradable tanto en lo individual como en lo familiar. Se trata de masivos abucheos que curiosamente llaman la atención, entre otras razones, por estar dirigidos a despreciar el comportamiento ético, moral y social de funcionarios gubernamentales. No obstante, algunos de ellos van a gloriarse, cacareando a través de los principales medios informativos que forman parte de un equilibrio político-administrativo que a viva voz asegura que la República Dominicana es el país de América Latina y el Caribe que goza de un envidiable clima de estabilidad económica, social y política. Eso solamente se lo creen los que están amasando fortunas y los que están en palacio y no le importa a un pepino lo que le pase al pueblo. El pueblo los rechaza, el pueblo los repudia, el pueblo quiere salir de ellos y esa abundancia económica y esa bonomía que se exhibe solamente aparece en los medios asalariados, radio, periódico, televisión e internet. Pero en la realidad, en la realidad, realidad, es todo lo contrario. Así vemos como desde Leonel Fernández hasta el último discurso del 27 de febrero de Danilo Medina vienen sacando un millón y medio de personas. Ya llevan 22 millones de personas sacadas de la pobreza en un país de 11 millones. Los otros 11 millones, ¿dónde se encuentran esa abundancia que habla el presidente Danilo Medina? ¿Qué hablaba Leonel Fernández? Un Leonel que ahora quiere pintarse de santo varón cuando es un santo demonio. Entonces, usted no puede hablar de abundancia cuando el país se lo está llevando la quereza, cuando la miseria está azotando a los dominicanos, cuando hay un acorralamiento económico, alimenticio, cuando nuestros hombres y mujeres, nuestros niños, se están muriendo de inanición. O sea, usted no puede estar vendiendo sueños y vendiendo humos en un tiempo que el mundo cambió, presidente Medina. Y lo mismo los medios. Anda rodando un video también ahí de Eury Cabral donde él dice de los errores cometidos por Danilo y el gobierno. Y cuando usted escucha a un trepaburras como el pastorcillo sin iglesia, el hijo de Mangón, ese Eury Cabral que está en el valle de huesos secos, usted lo escucha hablar lo que ha dicho de Danilo Medina. Usted se da cuenta que ya están fritos, que ya están fritos. Y tal vez por esa razón, Juan Cruz Trifolio escribe precisamente ese artículo, hasta la belleza cansa. Son los mismos que oronda y cotidianamente cantaletean la existencia de un crecimiento económico paradigmático, pero que no luce frenar la deuda pública y externa, ni tampoco reducir de manera significativa la pobreza de la mayoría y el empobrecimiento de los miembros de la denominada clase media, entre otros flagelos. De esta manera, subsistimos y con tal rebeldía social, quiérase o no ocultar, lo cierto es que se ha puesto de manifiesto que la pava ya no pone donde ponía y el tiempo de creer en cuentos chinos forma parte del pasado, aún parezca existir la pretensión de reducir el impacto de la reacción colectiva en cuestión, utilizando a especímenes del galloloquismo como a sueldos en diversos medios audiovisuales. Tratar de ocultar esa realidad en una sociedad donde cada vez se acentúa el dominio de los medios cibernéticos y plurales es una quimera que solo sirve para embriagar a quienes ante la realidad nacional procuran permanecer como el avestruz con su cabeza sumergida en el infértil petreo terreno. Pretender encubrir los efectos de estos reclamos pueblerinos, alegando que en un pasado reciente también se registraron, es una actitud desacertada, puesto que así mismo es cierto que nunca, como ahora, se habían producido con tanta insistencia y fervor abucheos, cacerolazos tomados de la historia de Venezuela y más que eso, el trinar de las botellas y de los cubiertos en los restaurantes es la mejor muestra de que el pueblo no los quiere, de que los números no le darán, de que como dijo el presidente Balaguer, son como el rábano, rojo por fuera, blanco por dentro, cuando le dieron la sonada al presidente en las elecciones del 78 y que parece que se van a repetir ahora. Danilo Medina está consciente que fue un error dejar ir a Leónel Fernández. Danilo Medina está consciente que fue un error escoger al Penco. Danilo Medina está consciente que fue un error seguir con Margarita sabiéndose que la constitución le impide eso, pero tampoco la oposición ha dicho que Margarita no puede seguir, porque que son bandidos, bandidos todos, bandido Binader, bandido Hipólito, bandido Kiki Antún, bandido Guillermo Moreno, bandidos, pero no todo tipo de bandidos, bandidos pestilentes, aguafiestas y mantequillosos. Dígase cuanto se quiera expresar. Estos abuchegos y estos cacerolazos a escala superior, unidos al engreimiento y a la prepotencia de ciertos funcionarios aparentemente insustituibles, terminarán enterrando en el peor rincón de la historia a una gestión de gobierno y a un partido digno de mejor suerte. En pocas palabras, esta modalidad de repudio colectivo es innegablemente la ratificación de lo expresado por el denominado príncipe de la canción José José al invitarnos a través del canto romántico y popular a no olvidar que hasta la belleza cansa y el amor acaba y que aún se crea lo contrario nada es para siempre y ya lo veremos. Un amigo nos recuerda que existen funcionarios que no van al play ni aunque les regalen la boleta en preferencia y que al mandatario que repudian es el mismo que en algunos califican como el presidente con mayor tasa de aceptación y popularidad en el país y la región de Latinoamérica. La vergüenza que este grupo le ha hecho pasar al profesor Juan Bosch en el contexto histórico la están pagando con creces y es que el pueblo no lo quiere. El pueblo se cansó del PLD el pueblo se cansó de Danilo Medina el pueblo se cansó de Leonel el pueblo se cansó de Hipólito el pueblo se está cansando de Abinader que no prende el pueblo se cansó de lo mismo del robo del atraco a mano armada desde el poder de que le lleven la luz y se la cobren sin dar el servicio eso también es robo de que le aumenten los pasaportes de que le hagan la vida imposible para conseguir un pasaporte o de que sucedan acontecimientos como lo que pasan en Nueva York y en cualquier parte del mundo donde hay un dominicano que viaja a la República Dominicana que tiene que pagar impuestos por encima de lo que establecen todas las reglas porque el gobierno se queda con más impuestos que lo que cueste el ticket de avión para abordar cualquier aeronave y eso también es robo y que encima de eso también se nos aplica un impuesto al llegar y al salir al país eso también es robo apadrinado por Danilo Medina y por la cúpula mafiosa del PLD es robo cuando usted nombra a sus hijos su sobrino su amante su querida su amante macho y su amante y su querido macho y lo nombra con 50 60 70 80 100 mil y hasta 200 mil pesos o lo nombra en la cancillería con un cargo en África en Mozambique con un cargo en Italia con un cargo en la Santa Sede y que nunca han ido a esos puestos eso también es robo como es robo cuando la gasolina está baja en el mundo entero y usted le aumenta al galón de gasolina para buscar la plata de sus delincuentes compañeros eso también es robo y esos robos son los que nos obligan a nosotros como dominicanos a emitir un voto de castigo a salir a como del lugar de esta gente de una manera disciplinada y de una manera pasiva no hacerle el juego que ellos andan buscando de crear un pandemonio y producir una guerra en la República Dominicana los vamos a sacar pero los vamos a sacar como ordena la ley como manda la regla del juego por las buenas y si ellos forzan el mingo por las malas entonces jugamos con las fichas que ellos pongan sobre la mesa conscientes de que los militares también están pasando hambre que de coronel para abajo hay mucha desigualdad que de coronel para arriba la gran mayoría está viviendo en abundancia mientras capitán mayor teniente coronel teniente sargento sargento mayor cabo raso recluta están pasando hambre pasando hambre y esos militares que no están en abundancia porque están pasando hambre tienen hijos tienen hermanos tienen madres tienen padres tienen esposa y tienen sueños y les siguen dando sueldos cebolla y lo mismo pasa en la policía que pasa en la guardia que pasa en la marina que pasa en la aviación porque es un grupo que se apandilló y lo destruyó todo no le dio espacio a los militares no le dio espacio a los hijos de los militares se quiere un mejor ejemplo de integridad social que el que nos acaba de presentar el joven presidente salvadoreño Nayib Bukele que ha hecho hasta lo imposible para que los soldados los hijos de los soldados y los familiares de primera línea de los soldados salvadoreños tengan un poco de respiro y así vemos nuevos uniformes nuevos vituallas nuevos cascos drones para los militares uniformes botas becas para los estudiantes entonces si un país pequeño con un hombre joven puede lograr eso que no puede hacer un país como el nuestro que tiene ayuda de toda índole y es un país que está manejando los millones de chanflín buenos y malos millones porque todo cae allá y ahora más que el presidente le ha entregado la 4620 para que terminen de limpiar las diabluras que se han hecho en el mundo porque son un paraíso fiscal porque danilo hizo de la república dominicana un estado fallido porque danilo medina y su grupo hizo de la república dominicana un narco estado porque los enemigos del mundo tienen guarida en la república dominicana porque han hecho de la romana un antro de corrupción donde pulula lo peor de lo peor de américa y del mundo y lo saben los países desarrollados la república dominicana pasó a ser un fuerte dolor de cabeza para la humanidad y nosotros llamados a defender el país tenemos que despertar no es verdad que el país está bien es un espejismo está bien están bien los que están cerca del presidente están bien los que tienen botellas cuantiosas están bien los hijos de los funcionarios están bien los hijos de los compañeros del partido que se robaron el país y se robaron el erario público nosotros debemos más de 49 mil millones de dólares le debemos a la seca y la meca entonces ha llegado el momento de detener de una vez y por todas estos problemas y para lograr detener este latrocinio y estas envergüencerías se necesita emitir un voto de castigo consciente levantarse temprano en marzo para ir a votar por las municipales y en mayo más temprano para emitir el voto de castigo certero y salir de una vez y por todas del PLD y su cuadrilla de ladrones y mandar un mensaje a los tradicionales políticos dominicanos que también se confabularon para destruir la imagen y la historia dominicana tiempo pues de pensar en grande no pensar en pajaritos preñados pensar que tenemos que sacudir el país que tenemos que rescatar el país que tenemos que recomponer el país y tenemos que quitarle toda esa sarna malévola que llegó con Hipólito Mejía y se extiende hasta hoy con Danilo Medina Sánchez tiempo de cambio tiempo de voto de castigo tiempo de seriedad tiempo de conciencia y tiempo de decirle al gobierno y a los ladrones del PLD basta ya se van porque se van gracias gracias por todo un abrazo sincero cariñoso no se olviden de compartir esta emisión de darle a la campanita para recibir las notificaciones y de darle a seguir y sobre todo que quien no nos vea usted le diga te mando este link para que vea lo que es un programa abierto sincero y donde se dice la verdad que tenemos que saber dios con todos se me cuidan y hasta nuestro próximo encuentro amigos en este mismo canal hasta entonces bye bye y 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